bueno yo ingresé el día de ayer tuve un accidente en mi moto me caí con uno de los separadores amarillos que se encuentran por ahí en la calle y con el mismo separador me pegué en la rodilla causando una lesión en la rótula la rótula pues se partió en dos cuando llegué pues acá a la clínica llegué en la ambulancia la atención fue muy rápida me hicieron exámenes radiografías de todo el cuerpo para validar pues que no hubiese otra fractura más me hicieron un tag en la cabeza también las personas realmente tienen una atención agradable son muy humanas realmente se preocupan pues también como por lo que uno puede estar sintiendo sí y pues se ve que están bastante organizados cada quien tiene unas funciones específicas trabajan en conjunto es decir resulta en un proceso viene otro y pues son muy organizados en menos de yo llegué aquí como a las 3 de la tarde no recuerdo muy bien pero ya a las 10 de la noche yo ya estaba saliendo de la cirugía de rótula que me hicieron entonces pues realmente si me tiene muy muy contento en medio de todo pues la pronta solución que se le dio a esta situación y 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